Siempre, a mi corrompiente me respeta pa' Acabe con todo esto No, no, oye que cosa tan absurda Terrible Este video ha causado mucha polémica en las redes sociales Incluso en varios periodistas Y también en medios de comunicación Y por supuesto en los internautas Quienes con mucha indignación Cuestionan como un supuesto habitante de calle Habría burlado todos los protocolos de seguridad Y habría logrado llegar hasta este punto del avión Pues bien, nos contactamos desde Semana Noticias Con la aerolínea Viva Air También con el aeropuerto internacional El Dorado Y por supuesto con la policía nacional Para saber qué había ocurrido Y nos aclararon que se trataba de un pasajero común y corriente Que iba en compañía de su mamá Y que tenía todos los papeles al día Tenía tiquete a mano Y pudo pasar todos los protocolos de seguridad con éxito Sin embargo, cuando abordó el avión Dejó de seguir las indicaciones de la tripulación Por lo que tuvieron que dar aviso a las autoridades Y el pasajero fue expulsado de la aeronave En el aeropuerto internacional El Dorado Indicó que luego de que el pasajero Entreguara toda la información requerida Para su ingreso Y pasar todos los filtros de seguridad Posteriormente a su ingreso Se dirigió a la sala de embarque sin novedad Sin embargo, una vez en la aeronave Se presentó un incidente de mal comportamiento Por lo que la aerolínea decidió expulsarlo Por su parte, la aerolínea Viva Air Indicó que luego de presentarse de este inconveniente El capitán del avión regresó a la posición de despegue Donde se logró retomar el control de la situación Bajar al pasajero Y reiniciar el itinerario de vuelo Sin mayores incidentes Viva Air lamenta lo ocurrido Y confirma que dio cumplimiento de efectivo A todos los protocolos de seguridad Para dar respuesta oportuna a esta situación El pasajero fue expulsado De la aeronave que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla El pasado 2 de noviembre Y fue puesto a disposición De las autoridades competentes